Ok, bien. Ok, muchachos, entonces voy a hacer un pequeño recorderis de lo que veníamos trabajando en la clase anterior. Las clases anteriores veníamos trabajando sobre lo que eran tipos de enlaces, hablamos de enlaces no covalentes, enlaces covalentes, hablamos de las propiedades del agua, de qué es un ácido, qué es una base, qué es un ácido conjugado, qué es un buffer, por qué son importantes en los procesos biológicos, hablamos luego del átomo de carbono, ya veníamos como hablando, íbamos a empezar a tocar el tema del átomo de carbono y acá en esta parte pues lo que estábamos por hablar era que el átomo de carbono, ah bueno, estamos aquí en bases químicas de la vida 1, ahora vamos a empezar a hablar ya de las bases químicas de la vida 2, que ya se entiende las macromoléculas y por qué estamos estudiando esto, pues porque es necesario para que nosotros podamos empezar a entender el funcionamiento de las diferentes estructuras que vamos a trabajar más adelante, por ejemplo de la membrana, ya de los diferentes organelos, entre otras cosas. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar del carbono, ya dijimos el agua por qué es importante a nivel de los procesos biológicos, ya dijimos que el agua es el solvente universal por las propiedades que tiene, ahora vamos a hablar del carbono, porque es que las moléculas biológicas están formadas por carbono principalmente y vamos a tener algunas variaciones allí que les permiten a ellos tener funciones variables también, pero es importante entender primero que el carbono está formando o hace parte de la mayoría de las macromoléculas biológicas, de todas las macromoléculas biológicas, porque este carbono es una molécula que puede hacer cuatro enlaces covalentes con sí mismo y con otros átomos diferentes, entonces yo puedo tener un carbono unido a diferentes grupos, a diferentes átomos formando una molécula particular. Entonces, eso le da mucha flexibilidad, abre un abanico de posibilidades para formar moléculas a nivel de macromoléculas biológicas. Entonces, normalmente nosotros vamos a ver que las moléculas son hidrocarburos, carbonos e hidrógenos unidos, que si nosotros vemos por ejemplo el colesterol, un ejemplo pues particular, el colesterol pues va a ser un hidrocarburo que va a tender a ser hidrofóbico, es decir, va a tener cargas neutras donde no va a poder compartir su o no va a poder interactuar con otro tipo de moléculas, sino con moléculas de su misma naturaleza, es decir, que sea igual de hidrofóbica que él. El colesterol va a tener solamente un pedacito por acá que le permite hacer interacción, que es este hidroxilo, que es como la única parte hidrofílica que tiene el hidroxilo, el colesterol. De resto, toda esta parte es hidrofóbica. Pero entonces, normalmente las moléculas biológicas son así, son carbonos e hidrógenos, pero al poder unirse a diferentes grupos funcionales, esos hidrocarburos entonces adquieren unas propiedades físicas y químicas determinadas y es ahí la clave de esas macromoléculas biológicas. Entonces, si bien las macromoléculas biológicas están formadas por carbono e hidrógeno, ellos también tienen unos grupos funcionales que les van a dar unas características y unas propiedades químicas y físicas muy particulares y es lo que permite pues toda esa diversidad de moléculas y de funciones a nivel de la vida. Cuando hablamos de esos grupos funcionales, hablamos de grupos metilos, hidroxilos, carboxilos, grupos aminos, fosfatos, carbonilos, sulfidrilos, son los más comunes. Entonces, ustedes van a ver diferentes mezclas de esos tipos de grupos funcionales, ¿bien? Vamos a ver entonces a partir de eso, cuáles son esas macromoléculas biológicas o cuáles de esas macromoléculas biológicas son polímeros, cuál es la estructura básica de cada monómero que forma ese polímero de esas macromoléculas biológicas y en qué varían los diversos monómeros de cada tipo de macromolécula. Entonces, en esta parte tenemos que decir que las macromoléculas biológicas pues básicamente son proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Esas son las macromoléculas biológicos, aquí sí les voy a hacer una preguntita. De estas macromoléculas, ¿cuáles son polímeros? Las proteínas, polisacáridos y los ácidos nucleicos. Listo, ya que... ¿Pano, me vuelves a... Por allí me habló alguien, una niña. ¿Quién me habló? Yo, Profe. Norma, listo. Muy bien, entonces, vamos aquí con esta parte. Entonces, ya ustedes lo han dicho, quienes son polisacáridos, pues digamos, polímeros más bien son las proteínas, los ácidos nucleicos y proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. Esos son las, digamos, los polímeros. Las proteínas tienen como monómero a quién? Aminoácidos. Los aminoácidos. Aminoácidos. Ángela María, ¿qué? ¿O Ana María? Ángela María Osorio, Profe. Ángela María, ¿qué? Osorio. Osorio. Los ácidos nucleicos. Los mononucleótidos. Los nucleótidos. Alcance a ver por aquí a Tomón y quién más me habló por acá. Yo, Profe. Rojas. Y los polisacáridos. Esa es la fácil. Azúcares, ¿no? Y los lípidos, pues están formados por ácidos grasos. Dime. Bien. Entonces, esos son los polímeros. Digamos que los lípidos no los vemos como un polímero en sí, pero están formados por ácidos grasos. Y ahorita vamos a hablar, pues, de ellos específicamente. En este sentido... Una preguntita. Dime. Esos azúcares serían los monómeros, ¿cierto? Claro. Exacto. Sí, señor. Ah, bueno. Sí. Sí. Y ahorita lo repasamos otra vez. Listo, pues. Súper. Entonces, esas macromoléculas que estamos hablando acá, entonces, básicamente las macromoléculas son las proteínas, los ácidos nucleicos, polisacáridos y lípidos. Todos los organismos vivos tienen estas macromoléculas. Y son variadas las funciones, pero estamos compuestas por ellas y son lo que nos organizan a nosotros y hacen que seamos lo que somos. Cada una de esas macromoléculas tiene, entonces, unos bloques de construcción, que son los que hemos acabado de nombrar aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y nucleótidos. Dentro de las moléculas biológicas también encontramos intermediarios metabólicos que se forman durante las vías metabólicas. Entonces, al final, esos intermediarios metabólicos no van a tener una función propia. Digamos que no van a ser un producto de una ruta metabólica. Ellos no son el producto, pero sí ayudan a que se forme la molécula final. Entonces, eso es un intermediario metabólico. Adicionalmente, vamos a tener también por acá las moléculas de función diversa. Son moléculas que pueden ser, que son auxiliares de las proteínas, es decir, le ayudan a la proteína a hacer su función y en ese sentido, pues estamos hablando de vitaminas, hormonas, proteínas que dan energía como adenosine trifosfato, adenosine monofosfato, urea, son esas moléculas. Entonces, ¿cómo se forma entonces un polímero? Ya sabemos nosotros, ustedes ya lo tienen claro, una proteína es un polímero, un nucleótido es un polímero, un azúcar puede llegar a, un carbohidrato puede llegar a ser un polímero, pero ¿cómo se forma? Ya sabemos entonces que hay unos, digamos, monómeros que si hablamos de proteínas son los aminoácidos, si hablamos de ácidos nucleicos son los nucleótidos, si hablamos de carbohidratos son los azúcares, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos es un monómero. Esos monómeros se unen con otros y forman lo que se conoce como un polímero. Generalmente, esos polímeros están estabilizados o esos monómeros se unen por medio de enlaces covalentes, enlaces de alta energía, enlaces estables, ¿sí? Entonces, este tipo de polímero tiende a ser estable en términos de su estructura, digamos, así sencillita, estructura primaria, estructura inicial o la secuencia de esos nucleos, de esas moléculas. Adicionalmente, cuando se forma un polímero, como están estabilizados por enlaces covalentes, entonces, estos mismos pueden generar también, para que se desenlacen o se, digamos, se despolimericen, o se, si se desgrade ese polímero, necesitamos romper esos enlaces covalentes. Y eso ocurre generalmente por medio de un proceso que se conoce como hidrólisis. Entonces, normalmente se forma el polímero haciendo un enlace covalente de alta energía entre los monómeros, si se forma el polímero, pero cuando se necesita deshacer ese polímero, entonces, hay un proceso de hidrólisis, de separación de daño o de eliminar ese enlace covalente. ¿Vamos bien hasta ahí? Como habíamos hablado, entonces, hay cuatro tipos de macromoléculas o moléculas biológicas, carbohidratos lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y como les decía ahorita, estos cuatro moléculas son los que forman la célula. Entonces, la célula se une o tiene carbohidratos en diferentes partes que almacenan energía. Por ejemplo, tenemos lípidos que están en las membranas, ya sea plasmática, membrana nuclear, en el sistema de endomembranas en sí. Podemos encontrar también lípidos que están dentro de esas mismas membranas. Tenemos proteínas unidas al ADN. Ya dijimos, los ácidos nucleicos son ADN y ADN, y lo vamos a recordar más adelante. Y tenemos proteínas que son prácticamente las que están formando todo lo que tenemos dentro de la célula. Dentro de esas hablamos de los ribosomas, hablamos de proteínas que están en la membrana, entre otros. Entonces, si ustedes se fijan, estas cuatro macromoléculas son las que forman la vida. Habíamos hablado de que hablaran ustedes de tres polisacarios que formaran un polímero y que habláramos también de qué es un esteroisómero. Eso hace parte de las preguntas que les había dejado. Entonces, primero vamos a hablar de esos carbohidratos. Primero vamos a hablar de lo que es un carbohidrato en sí, y ahorita vamos a hablar de esos tres ejemplos de que les he mencionado. Entonces, cuando hablamos de carbohidratos, pues podemos hablar de azúcares simples, que sea una sola molécula, o podemos hablar ya de polímeros, bien, uniones de azúcares. Eso es todo. Normalmente, los carbohidratos tienen dos funciones principales, almacenamiento de energía y estructural. Por ejemplo, celulosa en las plantas, ¿sí? También la quitina, que puede estar en el exoesqueleto de los insectos. Son ejemplos de azúcares o más bien de carbohidratos que están teniendo una función ya estructural. Bueno, normalmente los carbohidratos, pues nosotros los podemos entender como, pues, una forma, con su fórmula química son hidrocarburos, ¿sí? En diferente número con algunos grupos funcionales, pues que están allí unidos. Dentro de eso el grupo carbonilo, y dependiendo de dónde esté el grupo carbonilo, si está en la parte externa, sería una cetosa. Bueno, si está en la parte interna, sería una cetosa, y si está en la parte externa, sería una aldosa. Ellas pueden estar en forma lineal o circular. Eso es como lo más general en cuanto a un carbohidrato. Cuando hablamos de estos carbohidratos, pues ya sabemos, son hidratos de carbono, o sea, son carbonos unidos a hidrógenos. Entonces, aquí nosotros recordamos que el carbono, entonces, se puede unir a cuatro átomos diferentes, ¿sí? Y hacer enlaces de alta energía con ellos. En ese sentido, cuando el carbohidrato, el carbono, está unido a diferentes grupos funcionales, podríamos decir que ese carbono es un carbono asimétrico. Entonces, ese carbono asimétrico puede hacer esa molécula o formar una molécula que conocemos como enantiómero, como estereoisómero, o como un isómero LOD, levógiro o dextrógiro. Entonces, vamos a entender un poco más esa parte. Cuando hablamos nosotros de un estereoisómero, nosotros decimos que es una molécula que es una imagen especular de otra. Es decir, que si yo la miro al espejo, pues va a esta imagen especular. Va a tener orientaciones diferentes de esos grupos funcionales. Hay unos grupos funcionales que son la referencia para poder nombrar este tipo de moléculas, este tipo de estereoisómeros, y aquí venimos a hablar específicamente, por ejemplo, un grupo funcional como el OH. Entonces, el OH, dependiendo de dónde esté, va a determinar si es levógiro o dextrógiro. Entonces, si está a la izquierda, entonces una molécula es un isómero levógiro. Si está a la derecha, es un isómero dextrógiro. Eso hace que las moléculas puedan tener una función diferente, ¿bien? Por eso es importante. Y el organismo produce un tipo de isómero para algunos tipos de compuestos, de moléculas. Entonces, por eso es importante tener presente eso. Dentro de los carbohidratos, como ya hemos hablado, entonces, además de que pueden ser lineales, como lo vimos ahorita, pueden ser dextrógiros o levógiros, cuando son lineales, también podemos hablar de que ellos se pueden circularizar. Entonces, cuando ellos se forman un anillo, ellos pueden ser, entonces ya se les puede dar una nomenclatura adicional que ya es beta o alfa, dependiendo de dónde quede ubicado el hidroxilo, ese grupo funcional, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos azúcares, pues hablamos también que son enantiómeros. Los azúcares o los carbohidratos pueden unirse a partir de uniones covalentes, ¿listo? Que lo habíamos visto ahorita. Acuérdense, si se va a formar un polímero, generalmente el polímero se forma con uniones covalentes. En ese sentido, esas uniones covalentes, para unir azúcares, ¿cómo se llaman esos enlaces que se forman? Enlaces glucocídicos, glucocídicos. Muy bien. Entonces, son enlaces glucocídicos que pueden ser alfa, que tienen esta estructura, o beta, que tienen esta estructura. Dependiendo del tipo de enlace, esto lo podemos asociar con la función de ese tipo de azúcar. Entonces, ahí ya vamos a hablar de los tipos de azúcares que estábamos mencionando ahorita. Entonces, aquí nosotros podemos hablar de tres ejemplos de azúcares, o de carbohidratos más bien. No son exclusivos, son ejemplos. Hablemos del glucógeno. El glucógeno tiene una estructura ramificada, y fíjense el tipo de enlace que tiene. Es un tipo de enlace alfa. Aquí, en este caso, el glucógeno funciona como almacenamiento, para almacenar energía. Si vemos el almidón, el almidón también tiene este tipo de unión, un enlace alfa, ¿listo? Entre los azúcares. Igualmente, el almidón, su principal función es almacenamiento de energía. Por otro lado, tenemos la celulosa. Pero la celulosa ya tiene un tipo de enlace diferente. Y es un tipo de enlace beta. Y este tipo de molécula, pues, tiene la posibilidad o funciona principalmente como un azúcar o carbohidrato estructural. ¿Bien? Entonces, es importante que recordemos acá, para los carbohidratos, entonces, se unen monómeros por medio de enlaces glucocídicos. Y dependiendo del tipo de enlace que ellos tengan, también se puede asociar allí la función que ellos tengan. En almacenamiento de energía o en estructura. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Chicos, chicas, señales de vida? Bien, profe. Bien, profe. Súper. Recuerden que me pueden, eso, me pueden hacer por acá, poner interrogación, si hay que parar, plantear las preguntas, poner de pulgar arriba para poder ayudar, para poder resolver preguntas. Polisacáridos, como la quitina, los glucosa, minoglucanos, pues, son otro tipo de carbohidratos. Y ya ahorita les hablaba de la quitina, que básicamente está enfocada, o pues, sirve, como está a nivel estructural, tiene una función más estructural, y la encontramos principalmente en insectos. En el exoesqueleto de los insectos es lo que da esta coloración como brillante. Tenemos los glucosa, minoglucanos, que los vamos a hablar más adelante, y este tipo de azúcar o de carbohidrato está sobre todo en la matriz extracelular de las células. Vamos a hablarlo más adelante también, sobre todo en los tejidos. Bien, vamos a hablar entonces de los lípidos ya. Ahí cerramos carbohidratos, ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de las estructuras, digamos, el detalle necesario que requerimos para nuestro curso de biología celular. Ahora vamos a pasar a los lípidos, que es otra macromolécula biológica. Y cuando hablamos de los lípidos, pues, habíamos dicho que se forman por ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen como unas características muy puntuales. Una de ellas es que los ácidos grasos tienen un esqueleto de glicerol al cual se le unen unas colitas de ácidos grasos. ¿Qué son esos ácidos grasos? Hidrocarburos. Carbonos, hidrogeno, una colita larga. Recordemos entonces que esta estructura es hidrofóbica. Tiene unas cargas neutras que no le van a permitir interactuar con otras moléculas. Normalmente vamos a ver que hay tres cadenitas de ácidos grasos. Por eso se llaman triacilgliceroles, ¿sí? O trigliceridos, ¿bien? Estos entonces son un tipo de ácido graso que vamos a encontrar allí, o un tipo de lípido. Estas cadenas que les mencionaba ahora, estas cadenas que están acá, pueden ser saturadas o insaturadas. Cuando hablamos de los ácidos grasos saturados, estamos hablando de este tipo de ácido graso. Un ácido graso donde ustedes ven que es lineal la molécula. Bien, que no hay forma de que la molécula se doble o que genere una entropía, un desorden interno acá. Estos ácidos grasos se pueden fácilmente compactar cuando baja temperatura, ¿sí? Normalmente ellos son fácilmente compactables porque son enlaces sencillos quienes los están formando y entonces hacen que esas moléculas sean bastante lineales. Pero por otro lado, nosotros también podemos tener un tipo de molécula que son los ácidos grasos insaturados. Esos ácidos grasos insaturados sí tienen ya dobles enlaces. Y si ustedes se fijan, los dobles enlaces lo que hacen es inducir plegamientos o doblamientos de esas cadenas de ácidos grasos largas. Entonces, cuando eso pasa, muy difícilmente esta estructura se va a compactar. Entonces, difícilmente forman ese colesterol de mala calidad o ese colesterol que puede tamponar arterias, por ejemplo. Difícilmente pasa eso. Entonces, ahí es importante que tengamos en cuenta esto porque esto es fundamental cuando hablemos de la membrana plasmática, de su estructura, de su función, de si los ácidos grasos son saturados o insaturados. Porque como ustedes se fijan, depende la consistencia de esa membrana de qué tipo de ácido graso vayamos a tener. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos ahora a otro tipo de ácido de lípido, que son los esteroides, donde pues básicamente son hidrocarburos de cuatro anillos. Aquí encontramos el colesterol, encontramos las precursores de hormonas y hormonas propiamente. Y ahí vemos entonces que estos hidrocarburos pues entonces tienen una función o son hidrofóbicos principalmente. ¿Bien? Van a tener algunas partecitas que le van a permitir tener algo de hidrofilia, que son los hidroxilos que vamos a tener como en algunas partes ubicadas dentro de esta molécula. Por otro lado, dentro de estos ácidos grasos vamos a encontrar los fosfolípidos. Dentro de los lípidos encontramos los fosfolípidos, que no es más que un ácido graso unido a un grupo fosfato y a un grupo funcional determinado. Y sobre ellos vamos a volver cuando hablemos de membrana plasmática y membrana también pues a nivel de célula. Entonces, normalmente vamos a tener en un fosfolípido un esqueleto de glicerol y cadenas de ácidos grasos. La diferencia es que vamos a tener dos cadenas de ácidos grasos, no tres. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que este glicerol está unido a un grupo fosfato y va a estar unido a un grupo funcional determinado. ¿Cuál es la situación aquí? Que esta parte de la molécula es hidrofílica, es polar. ¿Sí? Mientras que es, perdón, vamos hasta acá, esta parte. Esta parte es polar y esta parte es apolar. Entonces, por eso nosotros decimos que los fosfolípidos son anfipáticos. ¿Listo? Hay una parte que es polar, que sería esta parte y esta es apolar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora bien, hablemos de las proteínas puntualmente. Ya aquí cerramos, ya hablamos de carbohidratos, ya hablamos de lípidos, ahora vamos a hablar de proteínas. Las proteínas también son un polímero igual que los carbohidratos, pero sus monómeros ya no son azúcares. Sus monómeros son aminoácidos. Los aminoácidos entonces se unen y forman lo que conocemos como una poliproteína, una proteína, un péptido, eso todo es lo mismo, poliproteína, proteína, péptido. Esos aminoácidos se unen y forman ese polímero y esas proteínas son las que finalmente hacen las funciones que nosotros conocemos hasta ahora. El metabolismo, la estructura de nosotros como tal, de los animales son a base o están formados de proteínas. Nuestro cabello, nuestra piel, las uñas, la saliva, todo son proteínas. Entonces, en los organismos vivos digamos que las proteínas tienen una función vital e importantísima en los organismos. Vamos a ver que entonces varían en su especificidad de una cantidad de funciones muy variables. Y vamos entonces a recordar que están formados por aminoácidos. Estos son los bloques de construcción. Cuando hablamos entonces de los aminoácidos, estamos hablando de que su nombre lo podemos desglosar. Bien, entonces podemos decir que está formado por un grupo amino y por un grupo ácido. En este caso el grupo amino es el grupo amino y el grupo ácido es un grupo carboxilo. Vamos a ver un hidrógeno y un grupo radical. Como ustedes se fijan, entonces un aminoácido está formado por un carbono alfa o un carbono asimétrico o un carbono quiral. Bien, cuando hablamos de ese carbono quiral, estamos hablando de un carbono que puede formar un esteroisómero. Entonces aquí igualmente los aminoácidos pueden ser levógenos o dextrogiros. Hay otro punto acá importante y es que estos aminoácidos se unen entre sí estabilizados por un enlace covalente, un enlace de alta energía. Ese enlace de alta energía es el enlace peptídico. Bien, entonces en los carbohidratos es el enlace glucocídico, en las proteínas es el enlace peptídico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ok, a partir de esto, no hay dudas, no ha habido dudas todavía. ¿Todo claro? Yo tengo una pregunta. ¿Los aminoácidos se diferencian a partir del grupo radical, cierto? Sí, señor. Para allá vamos. Sí. Sí, señor. Se forman, se diferencian por el grupo radical. Entonces, ahí ya recordamos, aquí voy a pasar a la siguiente pregunta para responder esa pregunta que me haces. Aquí estamos ya viendo los diferentes aminoácidos. Si ustedes ven libros de bioquímica o ven otro libro de biología celular, es probable que la clasificación de aminoácidos, digamos, los nombres que den, sean diferentes. Y que de pronto los agrupen de una manera diferente. Por eso ustedes se tienen que fijar, no quiere decir que esté mal la clasificación, sino que es que la clasificación la hacen con un criterio diferente. Para CARP, que es el libro que nosotros estamos siguiendo como guía, la clasificación se basa en la carga que tengan esos grupos radicales. ¿Sí? En ese sentido, entonces, aquí CARP los divide en cuáles grupos. Polares, cargados, polares, no cargados, y no polares. No polares, y hubo uno que me faltó. Los otros tres aminoácidos. Ajá, que son básicamente los de características especiales, ¿sí o no? Bueno, entonces, cuando hablamos de esos aminoácidos, hablamos de los polares cargados, que estaríamos diciendo. Cuando son polares cargados, es porque pueden actuar como ácidos, como bases, son bases orgánicas fuertes y pueden hacer enlaces iónicos. O sea, que pueden tener esos enlaces no covalentes, estabilizando una proteína como tal. O sea, acá, entonces, podríamos hablar de los enlaces o los aminoácidos polares, pero que no están cargados. Es decir, pueden interactuar, pero no es tan fuerte la actividad. Entonces, ellos pueden hacer puentes de hidrógeno, por ejemplo, fácilmente, pero no tanto enlaces iónicos. Sí, entonces, ellos pueden hacer algo con ese remanente de cargas, pero pues no necesariamente hacer interacciones tan fuertes como los primeros que hablábamos. Los no polares, dime, 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 ¿me devuelvo? Dale. Sí, por favor, no tengo que nada. Listo, gracias. Dale. Podemos hablar, entonces, también de los no polares, que ya son los que tienen un grupo radical que no pueden interactuar con nada más. Es decir, que tienen cargas neutras, que pueden hacer interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals y hasta ahí queda la vaina. No pueden acabar, ¿listo? Entonces, ahí estarían esos tres primeros grupos, nos falta uno. El otro sería los de características especiales, que son la glicina, cisterina y prolina. Entonces, cuando hablamos de glicinas y prolinas, las podemos asociar directamente como estructuras que están desorganizando la proteína. Entonces, por ejemplo, si se necesita hacer un bucle, un giro o que haga una bisagra, generalmente ahí va a haber prolina o glicina. Son las que desorganizan la estructura. Por el contrario, la cisterina lo que hace es proporcionar este grupo sulfidrilo que está acá arriba. Y ese grupo sulfidrilo permite que se puedan hacer puentes de sulfuro con otra, pues con la proteína así, con la misma proteína. Entonces, eso hace que se puedan estabilizar esas proteínas con puentes de sulfuro, que son ya uniones covalentes, ¿listo? Entonces, en ese sentido, aquí estamos clasificando los aminoácidos. Sobre todo, la clasificación que hace CAR se basa en los grupos radicales y su propiedad, digamos, de interacción con otros aminoácidos. Ya sean polares cargados, polares no cargados, no polares y de características especiales. ¿Vienes ahí? Ivonne. Profe, lo que pasa es que no entendí bien cuándo son polares, pues vamos a tener como enlaces iónicos, pero ellos van a seguir dando como estabilidad a las proteínas. ¿Cómo así? Bueno, me trae esa. O sea, los que son polares van a tener, pues como, van a poder estabilizar proteínas, pero pueden hacer enlaces iónicos. Sí. Ok, ok, eso era. Listo. Entonces, acuérdate de algo Ivonne allí, que cuando ellos tienen esas capacidades de hacer, o tienen esa carga, ellos pueden hacer cualquier enlace no covalente. ¿Sí? Entonces, dentro de esos, cuando hablamos del iónico, es porque las dos moléculas están muy cargadas, ¿sí? O muy negativas, o muy positivas, y hay ahí una atracción fuerte. ¿Bien? Puede suceder, como en los polares no cargados, que lo que hay es una carga remanente. Ahí hay un residual de carga. Por eso ahí les decía, lo que se puede hacer entre ellos es un puente de hidrógeno, una fuerza de Van der Waals, que es como lo que quedó ahí. Y, como el poquito que hay, sirve para hacer una atracción. Pero por eso los polares cargados, lo principal que pueden hacer son los enlaces iónicos. ¿Bien? Listo, profe, gracias. Muy bien, aquí vamos a parar hasta este punto, hoy no les voy a preguntar, eso todavía se los preguntaré en la otra parte. Ahí hemos hablado de la proteína hasta un punto que es los aminoácidos. Ahora vamos a hablar de otras cosas importantes en cuanto a las proteínas, y es básicamente ya su estructura. ¿Bien? Natalia. Profe, disculpa, una pregunta. Entonces, los polares cargados pueden hacer todo tipo de enlaces, pero iónicos. Sí, principalmente iónicos. Ok, listo, vale, gracias. Listo, pues. Ok, vamos entonces ahorita ya a empezar bases químicas de la vida 2, que no nos va a cortar el tema, porque pues seguimos hablando de proteínas. Entonces aquí me voy a saltar esta parte y nos vamos a entrar a mentir ahora sí. Vamos a entrar a 98, 85, 70, 0. Recuerden que hasta ahora hemos hablado de las proteínas de las diferentes macromoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas. Vamos en las proteínas, hemos hablado de los aminoácidos, de cómo están formados, de sus grupos radicales, de esa clasificación basada en el grupo radical. Entonces vamos a empezar haciendo como un pequeño quizcito ahí cortico. No, no es quiz porque no, no hay nota. Pero sí ahí vamos a mirar cómo estamos, pues, si estamos cogiendo el tema, si hemos entendido. Somos 39. No. 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 Listo. Creo que aquí ya podemos empezar, ¿cierto? Perfecto. 36. Súper. Bueno, vamos a empezar con estos 36 que tenemos. De pronto las otras personas no se han podido conectar. De pronto son las personas que tienen problemas de conexión. No hay problema. No hay lío. Entonces aquí dice, una proteína está formada por un conjunto de ácidos grasos, nucleótidos, aminoácidos o monosacarios. Ok, ya es pregunta capciosa. Es solamente para ver si estamos aquí, si hemos entendido, para conectarnos, para despertarnos. Muy bien. Eso, súper. La mayoría estamos en aminoácidos. Es lo que... Uy, está mal escrito aminoácidos. Lo siento, pero bueno. Se lee bien esa dislexia mía. Ok, entonces son aminoácidos. Nucleótidos, no. Ahorita vamos a ver los nucleótidos. Están formando principalmente los ácidos nucleicos. ¿Listo? Eso hablamos ahora específicamente cuando hablemos de los ácidos nucleicos. Súper. Ácidos grasos, no, porque acuérdense que hablamos de los lípidos. Monosacarios tampoco, pues porque estamos hablando de los carbohidratos. Y los nucleótidos, como hablamos ahorita, entonces son de los ácidos nucleicos. Muy bien. La mayoría estamos conectados. Quienes no, pues vamos ahí conectándonos, no hay lío. Vamos con... Bueno, yo voy a bajar luego estos datos y ahí les voy poniendo como punto de participación a quienes estén por acá arribita en este punto, en estas participaciones. Bien, aquí yo les pedía que se hagan un cuadro comparativo de las diferentes estructuras de las proteínas. Entonces, cuando hablamos de las proteínas, aquí retomamos, ya entendemos que están formadas por aminoácidos, esos son los bloques de construcción. Ya entendemos esa clasificación de los bloques de construcción. Ahora, lo que debemos entender es que dependiendo de los aminoácidos que tengamos en una secuencia de proteínas, ellos van a interactuar. Entonces, si yo tengo muchos aminoácidos cargados, polares cargados, algunos hidrofóbicos y algunos polares no cargados, pues entre ellos, ellos van a tener que interactuar, ¿sí? Van a estar en un medio acuoso y ya están unidos entre sí, entonces ellos pueden plegarse sobre sí mismos. A partir de eso, nosotros entendemos entonces que nosotros podemos ver a las proteínas o las encontramos en diferentes estructuras. Pueden estar en estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Entonces, las proteínas pueden tener esas estructuras. Ahora bien, vamos a verlas cada una de esas estructuras, vamos a entender cuál es la característica de cada una de ellas. Cuando hablamos de la estructura primaria, hacemos referencia específicamente a qué? A la secuencia de asociación de los aminoácidos. Y entonces es, ¿cómo? Y que va a ser lineal. Y es lineal, ¿listo? Eso es la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos. O sea, aminoácidos 1, 2, 3, 4, los que sean que estén formando esa proteína. ¿Bien? Esa es la estructura primaria. Ahora, esa estructura primaria interactúa entre sí, porque recordemos que están los aminoácidos, interactúan entre sí y forman lo que conocemos como la estructura secundaria. ¿Bien? ¿Qué características tiene la estructura secundaria? Básicamente, en la estructura secundaria ya hubo una interacción de esos grupos radicales de los aminoácidos. Entonces, aquí se pueden formar diferentes estructuras, dentro de las que se han descrito las alfa hélices, las láminas beta, las bisagras, los giros, los loops, extensiones. Entonces, nosotros cuando hablemos de proteínas, muy fácilmente nosotros lo que tenemos que pensar es en este tipo de estructura. Alfa hélices, láminas beta, porque ellas pueden plegarse y formar unos giros, unas láminas, ahorita lo vemos un poco más. Y esta estructura secundaria, pues está estabilizada inicialmente por esas interacciones iniciales que hacen los grupos radicales de los aminoácidos, ¿sí? Que son no covalentes. ¿Bien hasta ahí? Son estructuras secundarias donde hay alfa hélices, láminas beta, bisagras, giros, loops, extensiones, pero estabilizadas por enlaces no covalentes. Entonces, cuando hablamos de la estructura terciaria, es esa misma estructura secundaria de la proteína, pero ya más compactada. Una estructura donde esos enlaces iónicos o puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o interacciones hidropódicas, pues están mucho más fuertes, digamos en términos de cercanía, en términos de atracción electrostática, están mucho más fuertes. Y entonces es una proteína que puede ser fibrosa, que puede ser globular, pero adicionalmente en algunas proteínas, esa estructura terciaria puede también estar estabilizada por puentes de isulfuro. O sea que en esos puentes de isulfuro, eso quiere decir que esas proteínas tienen qué tipo, cuál aminoácido en ese punto donde se está formando el puente de isulfuro. ¿Cisteína? Muy bien. Entonces, en ese punto podríamos pensar inmediatamente que hay cisteínas. Siempre que ustedes estén estudiando una proteína, que les hablen de una proteína de la estructura, algo, y ustedes sepan que esa proteína tiene puentes de hidrógeno, puentes de isulfuro, inmediatamente ustedes ya saben que ahí hay cisteína. ¿Listo? Bueno, entonces, las estructuras terciarias son estructuras secundarias estabilizadas ya mucho más fuertes, más compactas, son moléculas más compactas que pueden estar estabilizadas por esos enlaces no covalentes que habíamos hablado inicialmente y también por enlaces covalentes como los puentes de isulfuro. No todas las proteínas en estructura terciaria tienen enlaces covalentes como el puente de isulfuro. No todas, algunas tienen ese tipo de unión, aquellas que necesitan de pronto más estabilidad. Y como les decía ahorita, pues pueden ser fibrosas o globulares. ¿Listo? Ejemplo de una estructura terciaria, la mioglobina, que almacena oxígeno y que tiene un grupo que no está codificado por la proteína en sí, pues o sea, por el ácido nucleico en sí. Es el grupo prostético que va a almacenar o interactuar con el oxígeno y es el que permite el almacenamiento del oxígeno puntualmente. A partir de aquí, vemos entonces que esa es una proteína terciaria funcional. Normalmente cuando nosotros hablamos de las proteínas terciarias, son proteínas que normalmente están haciendo el proceso de... Estas son funcionales, son proteínas nativas funcionales. ¿Listo? Entonces, siempre que hablamos de una proteína funcional, ustedes ya saben que está en estructura terciaria. ¿Estamos? Siempre. O también podemos hablar de una estructura nativa. Cuando yo les hablo de una proteína nativa, piensen en una proteína que está en estructura terciaria. ¿Bien? ¿Qué tiene o qué características hay en unas proteínas ya que son terciarias? Una característica importante son los dominios... Vamos a hablar de dos cosas. Los dominios proteicos y los cambios conformacionales. Toda proteína nativa funcional, que está en estructura terciaria, es una proteína que va a tener alguna función. Entonces, por ejemplo, hablemos de la polimerasa, una ADN polimerasa. Es una enzima que pone nucleótidos para poder formar estructuras, digamos, una cadena complementaria de ADN. O sea, pone nucleótidos y une nucleótidos. Pero también puede corregir errores. Si pone mal un nucleótido, lo corrige. ¿Bien? Quita ese y permite que pongan otro. Eso quiere decir que hasta ahí hemos hablado de dos funciones. Esa función de poner el nucleótido, de hacer el enlace entre un nucleótido y otro, por ejemplo, eso es una función que la tiene que dar un dominio proteico específico. Entonces, normalmente las proteínas, nosotros las podemos caracterizar de acuerdo a los dominios que tengan. Entonces, cada dominio corresponde a una función de la proteína. Entonces, cuando hablamos de que una proteína es una enzima que hace cinco funciones, esas cinco funciones tienen que estar representadas estructuralmente dentro de la proteína como un dominio proteico. Que se pliega de manera casi semi-independiente con relación al resto de la proteína. Y que, pues, pero es la misma secuencia, es la misma estructura, pero va a dar una función diferente. Entonces, en esta imagen lo que ustedes observan es esas proteínas, pero con colores diferentes de cada dominio que ellos tienen. Entonces, la troponina tiene dos funciones. La fosfolipasa C bacteriana tiene una sola función. Aquí lo están mostrando de una manera, pues, muy esquemática, ¿no? Tenemos aquí cuatro funciones para la fosfolipasa C de mamíferos. La recoberina tiene dos funciones y esta también tiene una sola función, ¿bien? Entonces, cada dominio está asociado con una región funcional. Siempre que ustedes piensen en una proteína y que piensen en las funciones, inmediatamente relacionen eso con una función, con un dominio que va a tener esa proteína a nivel estructural. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí con la parte de definición de dominio? ¿Todo está claro? Prefe, entonces, ¿la unión de las funciones de cada dominio es como la función general de cada proteína? Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, siempre que tú dices, ah, es que esta proteína, por ejemplo, estamos hablando de un canal acuoso, es una proteína que va a permitir el paso de agua, pero va a seleccionar, entonces, digamos, cada punto, el punto donde permite el paso de agua es un dominio. El punto donde interactúa o selecciona el agua es un dominio. ¿Bien? Profe, y en el caso de, pues, esa imagen, los colorcitos nos asemejan al número de funciones que tenga? Exactamente. Lo están haciendo de una manera muy esquemática, pues, muy gráfica, como para poder entender, pero sí, básicamente es eso. En la vida real, la proteína no va a tener esos colores, pero lo que sí nos están mostrando es que se pliegan diferente, aquí hay alfa hélices, aquí hay bucles, aquí hay láminas beta, aquí en general, aquí hay mucha más láminas beta, aquí hay alfa hélices corticas, ¿sí? Son plegamientos casi independientes, semi-independientes, se pueden notar muy bien esos puntos y cada uno le va a dar una función específica. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Eso pues. Vamos con el segundo. Dime, dime. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un dominio funcional, un dominio estructural y uno topológico? Para mí es como lo mismo. Se puede decir que es lo mismo. Sí, porque es que topológico es a nivel estructural también, es la forma, la estructural es este dominio, precisamente, como está estructurado, ¿dónde lo leíste? Otro libro de biología, me decía que por lo menos el dominio funcional, o sea, muestra la actividad particular, característica de la proteína, que un dominio estructural tiene más o menos alrededor de 40 aminoácidos de longitud, dispuesto en una estructura secundaria o terciaria. Y un dominio topológico tiene como una relación espacial distinta al resto de la proteína. Entonces, cada dominio, independientemente de que uno lo llame estructural o topológico, funcional, siempre va a tener una función diferente en la proteína. Pero, yo no sé, habría que ver el contexto de lo que estás leyendo allí, porque yo diría que, según lo que me estás diciendo, están describiendo el dominio desde diferentes puntos. Uno es la descripción funcional, que es qué hace ese dominio. Si yo hablo ya de la descripción topológica, es en qué parte está interactuando, en qué parte está ubicada ese dominio. Y cuando hablamos de la estructura, es qué estructura tiene ese dominio. Pero estamos hablando de la misma cosa, mirándolo desde diferentes ángulos. ¿Sí me hago entender? Ok, perfecto. Lo veo, es más así. Tecdolto revisa el contexto ya completo nuevamente, y me dice si estoy como guiándote por el lado que es, y si no es que no. Entonces, me mandas una fotito de esa imagen, yo la leo, y de esa parte, y ahí trato de explicarte mejor. Pero para mí es, estamos hablando de lo mismo, desde diferentes puntos conceptuales, digámoslo así. O diferentes observaciones. Ok, profesor. Listo. Tu apellido, por favor, Vladimir, ya voy. Vladimir. Vladimir. Listo. Bueno, alguien más me va a hablar, por acá. Sí, profesor. Disculpa. Es que tengo la duda de los dominios, ¿pueden ser considerados también subunidades? No. No, muy buena pregunta. Los dominios, las subunidades las vamos a encontrar en las estructuras cuaternarias. ¿Sí? Los dominios hacen parte, esto lo estamos describiendo, para estructuras terciarias. O sea, proteínas funcionales, que es una subunidad. Y ahorita lo aclaro un poco más. Ahora vuelvo a lo mismo. Pero no vamos a entender un dominio como una subunidad, ¿no? El dominio hace parte de la estructura terciaria de una proteína. Y cuando yo hablo de la estructura terciaria de una proteína, yo hablo de una proteína que ya es funcional. ¿Listo? Y vamos a entender esa proteína funcional como una subunidad, si se va a unir a una estructura cuaternaria. Y ahorita aclaro más esa parte. Pero vamos a tenerla ahí por ahora, este concepto. Muy bien. Vamos al segundo concepto que necesitamos tener claro para cuando hablamos de estructuras terciarias o de proteínas pues funcionales, como lo hemos estado hablando hasta ahora. Y es el cambio conformacional. Entonces, normalmente las proteínas que son funcionales, proteínas nativas, proteínas en estructura terciaria, tienen cambios conformacionales. Y eso es lo que regula si esa proteína se activa, se inactiva, si hace una función o no la hace. Los cambios o conformacionales son movimientos que no son aleatorios. ¿Por qué no son aleatorios? Porque están dependiendo de la presencia de una molécula específica. Entonces, ejemplo con la acetilcolinesterasa, una enzima, X, ya. No voy a entrar en detalles, simplemente es una enzima. Esta enzima va a tener una estructura muy puntual. Acá, por ejemplo, está cerrada. Normalmente con este aminoácido que tiene aquí, que es un aminoácido hidrofóbico, va a mantener cerrada. Pero cuando llega la acetilcolina, ella inmediatamente se abre. La acetilcolina interactúa acá y hace que este aminoácido que está funcionando como una puerta, se abra. Ese es un cambio conformacional, porque llega la acetilcolina, hace que esto se abra y entonces avanza. Cuando se acaba, cuando se va la acetilcolina, él vuelve a su estado inicial. Entonces, un cambio conformacional es inducido por una molécula específica. Y es la forma como ocurre la señalización en la célula. ¿Listo? Entonces, todas las proteínas tienen dominios proteicos y tienen cambios conformacionales. ¿Estamos? Muy bien. Vamos ahora sí a hablar de la estructura cuaternaria. Cuando hablamos de la estructura cuaternaria, entonces aquí ya hablamos de subunidades. Entonces, las subunidades son proteínas en estructura terciaria, o sea, proteínas ya funcionales, que se unen entre sí para hacer una función diferente a la que ellas harían individualmente. ¿Listo? Entonces, yo, ejemplo, podemos tener la hemoglobina. La hemoglobina en conjunto, es decir, ella está formada por globinas alfa y globinas beta, o sea, son las subunidades, ¿sí? Cada una de estas son una proteína terciaria funcional, que individualmente pueden tener una función muy diferente a, tienen una función muy diferente a transportar oxígeno. Y es más, posiblemente no tengan otra función más que transportar oxígeno en la estructura cuaternaria. Es decir, que individualmente no vayan a hacer función. La hemoglobina alfa y beta, entonces, al estar unidas, hacen que en conjunto puedan transportar el oxígeno de los eritrocitos. Entonces, en ese sentido, esta estructura puede funcionar porque tiene todas esas subunidades unidas, cuatro subunidades, cuatro proteínas en la estructura terciaria funcionales unidas, haciendo una sola función, que es transportar oxígeno. ¿Listo? Eso es una estructura terciaria. ¿Y a qué le llamamos subunidad? A la proteína terciaria que se une entre sí con otras proteínas terciarias para hacer esa estructura cuaternaria. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ese punto? O sea, por favor. ¿Me ha preguntado? Dime. Lo de las subunidades es lo mismo que los protómeros. ¿Protómeros? Sí, es que yo lo leí que también se pueden llamar protómeros. Nunca había escuchado esa palabra. No. Te lo mando si quieres. Sí, por favor. Por favor, yo creo que son protómeros porque nunca la había escuchado. Profe, yo te iba a preguntar. Entonces, por ejemplo, una estructura cuaternaria, ¿no? Entonces, puede ser conformado, imaginemos, por tres proteínas funcionales, ¿cierto? Entonces, tendría tres subunidades. Exactamente. Ah, listo. Ahí ya cogiste el concepto. Muy bien. Eso es. Ok. Entonces, esa es estructura cuaternaria. Ahí, muchachos, ya hemos hablado de carbohidratos. Hemos hablado de lípidos. Hemos hablado de proteínas. ¿Con quiénes conforman que son los aminoácidos? Hemos entrado en detalle de su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y ahora, entonces, pues vamos a avanzar. Vamos a responder esta preguntita. Vamos a entrar a Menti nuevamente. Código 988570. Cero. Listo, vamos 32. Profe, yo tengo una preguntita rápida. ¿De una? Si, por ejemplo, a uno le pidieran un ejemplo de una estructura primaria, pues sería muy difícil, ¿no? Porque en sí, las combinaciones, pues pueden ser infinitas, pues, por lo que leí. Entonces, uno ahí como que responde como que hay infinitas posibilidades. No, pues es que tú ahí prácticamente que cualquier proteína en estructura primaria la puedes decir. O sea, la secuencia, tú das la secuencia de aminoácidos de una proteína. Todas las proteínas tienen estructura primaria. Entonces, cualquier proteína te sirve para ejemplificar. Ah, pues sí, por ejemplo. Ah, listo, gracias. Listo. Súper. Bueno, vamos a avanzar acá. Ahora, ya voy a avanzar acá con la pregunta. Entonces, la pregunta es, una proteína estabilizada por enlaces iónicos y covalentes, fibrosa o globular y que forma un polímero completo se encuentra en estructura primaria, terciaria o cuaternaria. Entonces, aquí, a aclarar esto. Entonces, vamos a verlo. La mayoría nos fuimos por la terciaria, que era lo que habíamos hablado ahora. Muy bien, aquí ya eso me dice que hemos entendido la mayoría del concepto. Cuando hablamos entonces, voy a clarificar, cuando hablamos de la estructura terciaria, dijimos que era una estructura donde se había estabilizado ya con enlaces iónicos y posiblemente con covalentes, que era fibrosa o globular, o sea, alargada o redondita, y forma un polímero completo, ¿sí? O sea, una proteína completa. Y adicionalmente, habíamos dicho que esa proteína terciaria viene de una proteína de una estructura secundaria, que, a su vez, viene de una primaria. Cuando hablamos de la estructura secundaria, dijimos que era la secuencia, la primaria, perdón, la proteína, la estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos, ¿listo? Esa secuencia de aminoácidos es la estructura primaria. La cuaternaria es la unión de proteínas en estructura terciaria, es decir, unión de proteínas ya funcionales, las subunidades de las que hemos estado hablando, que al final van a hacer una función completamente diferente a la que ellos hacían individualmente. ¿Estamos? Tengo una pregunta, pero no habíamos dicho que, o sea, que la estructura terciaria describía como el conjunto de enlaces no covalentes entre las diversas cadenas laterales de la proteína. ¿Qué? ¿Habíamos dicho que? Que la estructura terciaria describía el conjunto de enlaces no covalentes entre las diversas cadenas laterales de la proteína. Ok. Entonces, también habíamos dicho, sí, que los enlaces, que las estructuras terciarias se estabilizan principalmente por enlaces no covalentes, es decir, enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, pero también pueden estar estabilizadas por enlaces covalentes. Acuérdate de los puentes de isulfuro. No siempre es una obligación, ¿no? No todas las proteínas van a tener ese enlace covalente, no. Pero algunas sí lo pueden tener. ¿Listo? Listo, pues. Listo, pues. Súper. ¿Qué otras dudas hay? ¿Vamos bien, cierto? Ok. Aquí yo entonces ahorita bajo la... Esta parte. Listo. Aquí ya vamos a hablar de cómo ocurre entonces el plegamiento en las proteínas puntualmente. Cuando ya tengo una secuencia de aminoácidos, entonces, ¿qué pasa? Con el plegamiento. Entonces, Afinzen, lo que nos dice es, mire, cuando usted tiene una proteína primaria, una estructura, una proteína en la estructura primaria, o sea, en la secuencia de aminoácidos, si usted la tiene en un medio normalito y ahí hay interacciones entre los grupos radicales, ella se va a plegar sobre sí misma rápidamente, ¿sí? Va a formar esas alfa hélices, esas láminas beta rápidamente. Pero si usted le pone compuestos como la urea, el beta-mercaptoetanol, o le pone compuestos que puedan romper esas atracciones electrostáticas que puedan haber entre esos grupos funcionales, pues la proteína va a permanecer desnaturalizada. ¿Listo? Entonces, esa es una hipótesis que es real, ¿no? Y es algo que nosotros normalmente utilizamos en laboratorio para trabajar con las proteínas. Se rompen las interacciones electrostáticas para yo mantener esa proteína, digamos, despolimerizada, no plegada en sí misma. Ivonne. Profe, es que Juan Camilo Sánchez tuvo problemas de conexión y no se ha podido conectar. Dale, listo. Sí, aquí lo tengo marcado con problemas de conexión. Muchísimas gracias, Ivonne. Juan. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, señor. Corte, claro. Es que yo he leído que en esos procesos de desnaturalización, pues venía la renaturalización, que la proteína vuelve a conseguir su estructura original, entre comillas, porque había leído que no siempre es el caso. O sea, siempre va a haber alguna que otra diferencia a la original. No siempre consigue su forma primaria cuando ocurría el proceso de desnaturalización. Bueno, pues puede ocurrir que haya algún problema, pero no. Generalmente tendría que haber ocurrido algún daño directamente en la estructura de esa proteína. Si la estructura de la proteína, es decir, si la secuencia de aminoácidos es la adecuada, debe volverse a plegar la proteína de la misma forma. Porque recuerda que quien da, digamos, la información de plegamiento es la secuencia de aminoácidos. Y dependiendo de esa secuencia de aminoácidos, con ese grupo radical que se tenga, esa estructura va a tener unas interacciones muy similares, a no ser que yo le ponga unos componentes adicionales que me puedan alterar la estructura de la proteína. Pero si tiene la misma secuencia, no tendría por qué ser diferente. Entonces sería un agente externo lo que afectaría cuando se vuelva a replegar de nuevo originalmente, que cambie. Listo, exacto. Listo, gracias. Voy a responder una pregunta que me acaban de hacer acá y ya voy contigo, Nati. Bueno, ¿con qué fin se pliegan las proteínas? Con el fin solamente, por la bobaíta nomás, de ser funcionales. Si una proteína no está plegada en la estructura terciaria, no es funcional, no sirve para nada. ¿Listo? La proteína es funcional si está plegada sobre sí misma y está en la estructura terciaria. Si la proteína se despliega, no va a funcionar. Para descocinar un huevo, ¿cómo se descocina un huevo? ¿Cómo se descocina un huevo? Los profes que yo he visto en internet, cosas que uno encuentra, que hay como experimentos para descocinar huevos, que como que les ponen unas sustancias específicas, y eso como que lo vuelve a su estado, pues a las proteínas en el estado inicial, después de haber sido cocinadas. Bueno, sí, tiene sentido. Es volver a hacer que esas proteínas vuelvan a su estado natural. Aunque si ya la calentaste a unos niveles como de bullición, como uno cocinó un huevo, muy difícilmente la proteína todavía está entera, porque ya a temperaturas altas se puede dañar la proteína. Natalia. Sí, perfecto. Con respecto al plegamiento, pues según lo que he leído, deben tener también como un orden o un correcto plegamiento, ¿verdad? Porque si no se da el correcto plegamiento de las proteínas, pues ahí entran como las chaperonas, ¿cierto? A juntar ese tipo de plegamiento para que se dé de manera correcta. Exactamente. Entonces, dale, dime. Pero ahí agregando lo que dice Natalia, pues ese correcto plegamiento no está dado por el genoma. Claro, el genoma dice y determina cuáles son los aminoácidos que van a ir. Al final, si yo me voy a lo inmediatamente importante para el plegamiento es el aminoácido. Que el genoma determina cuál es la secuencia de aminoácidos, sí, pero al final quien determina entonces la estructura o el plegamiento de una proteína es la secuencia de aminoácidos que ya tenga. Es quienes proporcionan la información. Entonces, una proteína, no, no es difícil. Actualmente con mecanismos computacionales se puede predecir el plegamiento de la proteína entendiendo a partir del código genético, precisamente lo que decía Gabela ahorita, uno puede introducir eso en un software. El software predice cuáles son los aminoácidos, sí, como alfa-fold, exactamente, que puede predecir cuáles son los aminoácidos que van a formarse a partir de esos códigos genéticos y se predice a partir de las características químicas de esa proteína cómo se va a plegar. Entonces, sí se puede hacer computacionalmente ese, digamos, esa caracterización de plegamiento. Entonces, como ustedes decían, si yo tengo, esta sería la estructura primaria, ¿cierto? La secuencia de aminoácidos empieza a plegarse sobre sí misma y puede ya formar de una vez la estructura nativa, es decir, ya se estabiliza la estructura, ya queda la estructura terciaria lista, funcional. También podría pasar que a partir de esta estructura primaria no logre llegar ya a una estructura compacta, terciaria, bien estabilizada y ahí es donde tiene que utilizar una chaperona. La chaperona asiste el plegamiento de la proteína, pero no tiene la información para el plegamiento, bien. Entonces, ahí es donde ya viene pues toda esa interacción entre los aminoácidos, la formación de los enlaces no covalentes para que la proteína se pueda plegar y formarse, bien. Vamos entonces aquí a Menti nuevamente. Vamos rápidamente porque ya se nos va a acabar la sesión. Listo. Entonces vamos a arrancar. ¿Qué proporciona la información para el plegamiento de las proteínas? Ahí está como preguntita, Fawcciosa. ¿Qué proporciona la información para el plegamiento de las proteínas? Listo. La secuencia de aminoácidos. O sea, si nosotros queremos ir a la respuesta correcta, correcta, es la secuencia de aminoácidos. Si yo me voy un poco más atrás, pues es la secuencia de nucleótidos porque al final el ADN es el que me va a determinar esta secuencia de aminoácidos. Entonces, en principio, esta no estaría tan mal. Pero realmente, si yo ya tengo una secuencia de aminoácidos y yo digo entre chaperona y la secuencia, ¿quién me da la información? Pues sería esta la respuesta correcta sin decir que esta está errada. La chaperona no tiene la información de plegamiento por lo que hemos hablado hasta el momento. Ivonne. No, profe, si era para eso porque pensé que como los de nucleótidos eran para lo del genoma y ahí ya se podía tener la secuencia de los aminoácidos, esos eran los que iban a hacer los del plegamiento. Exacto. Por eso te digo, esta no necesariamente está mal, sino que si yo lo comparo de pronto con una chaperona, pues inmediatamente yo pienso, ya tengo la proteína, tengo la secuencia primaria, ¿quién me da la información? Pues el aminoácido, ¿sí? Pero previo al aminoácido, ¿quién dio la información? El ácido nucleico. Por eso no está mal del todo esta pregunta. ¿Listo? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a parar hasta ahí. Digamos que aquí hasta este punto ya hemos hablado de las diferentes estructuras. El estado nativo es la estructura terciaria, es la proteína funcional, ¿listo? Eso es. Nos queda listo, chicos. Yo creo que aquí nos va a tocar ir cerrando porque luego nos corta de la manera más grosera Zoom. Entonces, bueno, hasta acá hemos hablado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Nos centramos en esos tres. Nos falta hablar de ácidos nucleicos y de proteómica, ¿listo? Eso lo vamos a hablar en la próxima clase, ¿bien? La próxima clase empezamos pues con ese tema, pero vamos a, a eso lo tocamos en, si mucho, 15, 20 minutos de tema porque ahí no nos va a dar para alargarnos más y empezamos la estructura de membrana. Natalia. Sí, una pregunta con respecto a la pregunta. Entonces, esa secuencia de aminoácidos es la que va a proporcionar la información y digamos no serían chaperonas porque esas lo que hacen es como asistir a ese plegamiento, ¿cierto? O más no dan la información. Exactamente. Exactamente. Entonces, bien, aquí hemos hablado ya de macromoléculas biológicas, de su estructura. Por ahora no hemos hablado de función así grande, grande. Ya vamos a ir hablando de función cuando ya las incorporemos dentro de los procesos biológicos y dentro de las estructuras que queremos caracterizar más adelante. Como les digo, hemos hablado ya de carbohidratos, lípidos, proteínas. Entonces, nos faltan ácidos nucleicos que es lo que sigue inmediatamente y luego vamos a hablar de proteómica, ¿bien? ¿Qué más dudas hay? ¿Qué otras dudas tienen, muchachos? Bueno, pues, vamos a ir talking, muchachos. Gracias.